No son los muchachos de la 12 Sobre la avenida Corrientes Fíjate que a esto, este grupo de gente Mirá, mirá, mirá con ese, con esa bebé Dios mío, en el medio de esto Dios mío No es la misa ricotera No es la barra brava de Banfield Dale, hijo de puta Hijo de puta, viste Llorón, hijo de puta Son los fanáticos Teams ¿Cómo te quedó eso, eh? Los fanáticos de One Direction Están... No pueden más Hoy a la noche y mañana tocan también, ¿no? Sí Sí Algunos de los éxitos, por ejemplo ¿Por qué no chequeas si tiene sentido Que te expongas A chiqui, chiqui, chiqui Sayonara, eh Chiqui, chiqui, chiqui Sayonara, eh El que la entendió, lo entendió El que no la entendió, bueno A chiqui, chiqui, chiqui ¿En qué consiste el paquete? Ojito, eh ¿Es un almohadón? Milanesa En una revista Tomate Y en esto Huevo duro Qué gusto Qué gusto Parece una acreditación Una acreditación Muy bien, y vos Hasta el fondo Yo soy mi liber Pero las vengo a aguantar Fumón ¿Para qué fuma si la hace mal? ¿Cuáles son las mejores Directioners del mundo? Las son Rocío Guirau Díaz Entre los empedernidos teens Que están acompañando en vigilia Para ver recién mañana El show de One Direction Y las chiquirinas Adoradoras de Violeta Que cantó gratis en Palermo La locura de los más chillones fans Volvió a desatarse En las calles de Buenos Aires Tinistas y Directioners Aguantan los trapos En la gran ciudad ¿Viste? ¿Cuánto tiempo hace Que están esperando Hace dos años Estamos esperando esto 316 días Hace dos años 316 días Los trapos Esto es mucho para mí Estuvieron en Chile ¿Sabes las repercusiones Ante 50.000 personas? Sí, sabemos todo Sabemos que se está desmayando Mucha gente en los conciertos Antes de que empiece Si tuvieran que encontrarse Con uno de ellos ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! Débete una ¡Ven a verlo! ¡Hace instante! ¡Hace instante! ¡Hace instante! No te sentís bien, mi amor ¡Habro todo! ¡Habro todo! ¡Habro todo! ¡Habro todo! ¡Habro todo! ¡Habro todo! ¡Y algunas tienen que esperar Hasta el domingo!